hola hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y como lleváis el calor como lleva el calor porque yo de verdad no sabéis lo mal lo mal que lo llevo todavía no ha empezado la estación de verano y estoy deseando que pase que pase que pase rápido de verdad es que aquí en extremadura es que está siendo horroroso de verdad horroroso es esa sensación que te levantas por la mañana temprano y dices bueno venga porque has estado con el aire acondicionado el ventilador toda la noche puesto y abres las ventanas y sales a respirar algo de aire que te crees que va a ser fresquito y abres la ventana y el aire bueno es que no hay aire directamente y es esa sensación de bochorno a las siete y media de la mañana de verdad es horroroso a mí cuando hace ya empieza este calor vamos no tanto me gusta mucho por la mañana temprano pues eso levantarme sobre las siete y medio así desayunar y a las ocho de ocho a nueve salir a andar porque es una hora en la que bueno pues en la que se está más fresquito y en la que en la que apetece bueno pues he salido a andar está saliendo eso como he estado diciendo a las ocho de la mañana mis hijos se van al instituto y ellos se van y yo aprovecho y me voy a andar y bueno horrible estos días ha sido horrible es que me iba a andar y llegaba a casa de verdad como un chupa chorreando digo es que no me lo puedo creer tan temprano y sin nada sin unas horitas de descanso de alivio pero bueno es lo que es lo que tenemos y bueno pues después de esta reflexión un poco temporal nada deciros que os traigo un vídeo de unas cositas para el punto de cruz que son de la web daidigitalar por aquí arriba os estoy dejando el enlace a la página en la cajita de información también os dejo todos los enlaces de lo que veáis en el vídeo por si os interesa os interesa alguna cosita bueno os traigo dos accesorios que son dos clásicos mirar uno es este que es para para guardar las agujas yo lo llamo los pintalabios de agujas bueno pues en esta ocasión he escogido este que me parece súper súper bonito y es que de estos ya tengo varios y la verdad es que me parece muy muy útiles para pues eso para guardar para guardar agujas yo ya tengo yo tengo uno en uso ahora lo enseño y mirar aquí lo lo que tenemos que hacer es o con un trocito de tela y un poquito de algodón hacemos así como una bolita ponemos pegamento y lo pegamos o con los boncitos estos que vienen en muchos kits nada echamos un poquito de pegamento lo pegamos y listo mirar tengo aquí uno al uso con el pompón tengo otro en otro sitio con lo que os he dicho con un trocito de de tela con un poquito de algodón y es que son mirar son súper prácticos es que me encantan de verdad o lo aconsejo pero pero muchísimo porque es que yo nunca pensé que esto iba a ser tan práctico este es de la misma de la misma web y bueno podréis ver que hay que hay varios modelos y me gustan mucho a más tienen un tacto así súper agradable y de verdad mirar que tengo otros tipos de para guardar agujas y tal de madera pero estos me gustan porque giras así y salen para arriba las agujas me gustan mucho luego otra cosita que me escogí bueno pues otro clásico es un organizador de hilos que sabéis que esto nunca nunca está de más este es como de de esta de a ver aquí en mi tierra se llama como como se llama esto tabla d como de entrechapado o una cosa así de eso de hacer marquetería y bueno lo podrían poner un poquito de mejor calidad pero a ver para el precio que tiene y la verdad que funcionan bastante bien encima son están son muy graciosos porque bueno los tenéis con varios diseños en esta ocasión este de mapache tiene para colocar hasta 21 hilos y lo veo que está bien lijado y por dentro también que eso es lo más importante que esté bien lijado para que los hilos no se nos estropeen y se nos enganche en algún por algún sitio y bueno ya sabéis que yo soy mucho de organizadores así de este tipo de madera me da igual de cuál de qué que sea redondo rectangular y los que también me gusta mucho que lo enseña muchas veces en en los vídeos son los de los de plástico también me gustan mucho bueno ya sabéis yo soy mucho de organizadores que me gusta tenerlo todo muy bien colocado organizado ya sabéis cómo soy y luego cogí dos kit mirar uno es una temática que me encanta no son casitas pero es una temática que me gusta mucho ya sabéis a mí me encanta todo lo relacionado como yo digo todo lo relacionado con la aguja con la costura con bordar con coser con todo eso me encanta y bueno y ya si hay algún gatito por medio o algún algún perrito algún animal porque a mí los animales me producen muchísima muchísima ternura ya es vamos lo más de lo más y de qué kit os estoy hablando mirar qué cosas más mirar 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 es una habitación de costura voy a sacar de aquí para que veáis a ver esperar voy a sacar de aquí la portada es una habitación de costura de costura de confección no es por lo que estoy viendo aquí no se trata de costura creativa es más bien confección de bueno pues eso confección de de vestidos faldas trajes etcétera porque porque veo aquí el maniquí que para confeccionar y diseñar trajes es fundamental y luego aquí están mirar los rollos de bueno pues pues de telas porque claro a la hora de confeccionar un vestido un pantalón una chaqueta una blusa pues se necesitan muchísimas más telas que es lo que se puede necesitar para para costura creativa o para password o bueno en fin para para ese tipo de mundillo se necesita mucha menos cantidad de de tela por así decirlo y bueno esta máquina singer que para mí tiene un significado especial porque ya os he dicho que bueno en casa de mi madre siga habiendo una y bueno era donde cosía mi abuela era de estas de estas de pedal y yo es que he cosido en ella y todavía está sigue estando y esa máquina la tiene mi madre en el pueblo además con un mueble así de madera muy bonito unos cajoncitos al lado bueno pues la que vemos muchas veces en muchos proyectos la verdad y luego estos dos gatitos que no tendrán sitio para ponerse seguro que no tienen ningún sitio en esta habitación o en otra parte de la casa que uno está dormido aquí justo encima de esta tela que probablemente su ama haya estado confeccionando no sé vamos a suponer que una falda y el otro está aquí justo encima de esta otra tela que probablemente pues su ama vamos a pensar que que está confeccionando un vestido de fiesta y es y que se ha colocado aquí encima de encima de la tela ha estado un ratito primero jugando con el metro y bueno pues pues se ha cansado y se ha puesto aquí a tumbarse la siesta mientras que su ama seguramente probablemente la hayan llamado a la puerta haya tenido que ir a abrir y ellos dos han aprovechado y han hecho de las suyas para dormir donde más les gusta bueno después de esta de esta pequeña historia vamos a lo técnico mirar este proyecto mide 38 por 38 es la tela está en un 14 caos y es es suele ser en impreso estos kits que venden estas webs chinas el 90 por ciento son son kits impresos y creo que este es una copia de dimensión de un dimensión la verdad que ya antiguo porque sí que es verdad que yo esté este diseño en dimensión original no lo visto no lo visto a la venta se puede a lo mejor conseguir algún coleccionista o alguna cosa de esas pero si lo queremos hacer creo que encontrar por ahí en alguna red social el gráfico o así y vamos a ver cómo es por dentro bueno vamos a ver el gráfico es así son cuatro folios de los cuales dos son completos y dos no bueno pues este no es completo vamos que en resumen serían como si fuera así dos dos folios porque mirar estos son dos cachitos se ve bien pero el símbolo está la verdad que está demasiado pequeño y bueno esta es la otra parte mirar tiene punto lineal pero es eso que jolines podrían haber gastado un poquito más en hacerlo un poquito más grande tiene un total de 38 colores de los cuales 37 mirar 37 todos estos se hacen a cruz completa y luego tiene dos colores para los nudos franceses que éste tiene nudo francés y un dos tres cuatro cinco seis siete colores para el punto lineal pero el punto lineal madre mía mirar es de estos que lo ponen así un color suavecito o sea que tendremos que estar muy 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 atentas para poder hacerlo pero me parece que es un diseño precioso a mí me encanta este diseño la verdad y luego mirar la tela es esta la verdad que no es excesivamente no es excesivamente grande ya sabéis que si no os gusta el si os gusta el diseño pero no os gusta que esté el proyecto en impreso tenemos dos opciones lavamos esta tela quitamos toda la tinta y bordamos en ella como si fuera una ida 14 blanca normal y la otra opción pues directamente cambiar por por la tela que más nos guste por la tela que más cómoda nos sintamos ya sabéis yo eso es yo porque ya sabéis que bueno pues son manías mías normalmente si el proyecto como por ejemplo este es mirar lo voy a acercar mientras que os estoy explicando para que veáis que se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito por ejemplo este es cobertura completa yo sin dudarlo es lo suelo cambiar a a una ida 16 me gusta mucho bordar en a ida 16 es un kit que no le veo que tenga confeti así por ningún sitio porque incluso podría tener confeti aquí un poquito más en en este gato de de aquí pero mirar veis no 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 tiene la verdad que tiene así bastante bloque de color el fondo lo veo que está muy bien luego los hilos bueno pues mirar los siglos son estos ya vienen preparados tienen unos colores muy bonitos mirar unos tonos así naranjitas pastel la verdad que muy bonitos mirar ahí están las dos agujas si hay dos ahí está y también por aquí eso si os digo amarillo azul la verdad que tiene mucha variedad de color este proyecto y lo que os estaba diciendo a ver yo cuando empecé a comprar kit de joy sunday no había problema con los hilos porque la verdad es que venían muchísimo estoy hablando cuando empecé cuando yo descubrí estos kits pues por lo menos seis años seguro y venían con una barbaridad de cantidad de hilos pero se comprende que los chinos están recortando y bueno os digo esto porque porque tengáis cuidado seáis a ver por así decirlo mirar qué colorido por así decirlo que seáis un poquito tacañas con los hilos por si acaso por si acaso nos dan ya sabéis que bueno nosotros tanto mi marido como yo bordamos estos kits bueno igual que otros y en los últimos que hemos bordado han faltado han faltado han faltado hilos de algún color bueno pues este es uno y ahora el otro que para mí es súper novedad porque este que os acabo de enseñar es un clásico pero este me parece súper bonito es también otra temática que me encanta casitas si si una casita es súper súper bonito y bueno pues a este cuando lo haga si le voy a cambiar la tela y si le voy a poner una lugar y ahora vaya a saber por qué es esta monería de aquí que vamos a sacar es estas casitas de bueno pues de la película de del señor de los anillos de vivo bolso de estas casitas hay muchos diseños de también de de rusas de diseñadoras rusas diseñadoras ucranianas y bueno me parece esta es monísima más tiene unos colores así ya otoñales que me vuelven loca mirar la puerta redonda la ventanita también redonda y bueno pues aquí ha dejado su su cubo con no sé qué puede haber en este cubo vamos a poner que tiene agua porque ha estado limpiando y regando el jardín y bueno pues aquí tiene una una pala de bueno pues de haber estado removiendo tierra para arreglar arreglar bien bien las plantas mirar este buzón que creo que será también de madera aquí encastrado en esta en esta valla y este caminita así como de piedra hasta llegar a la entrada de esta de esta casita y toda la casita está bueno pues tapada con pues todo con así como metida con una montañita yo no sé si habéis visto la película del señor de los anillos yo es que si la he visto y eran unas casitas que estaban había así como unos como unos valles y estaban así como metidas para adentro lo único que se veía así la entrada de la casa y luego toda la casa estaba metida como dentro de esa montañita no sé si me entendéis lo que lo que quiero decir y si habéis visto la película sabéis perfectamente a lo que me refiero y bueno los datos técnicos este también es en impreso y es 27 por 38 este es alargado y más pequeño que el anterior el gráfico se ve espectacular wow que bien se ve este gráfico madre mía que diferencia con el anterior ahora os voy a enseñar el anterior para que veáis la diferencia mirar mirar se ve súper bien pero es que se ve súper bien el gráfico el punto lineal porque no los hacen todos así es lo que yo digo porque de verdad mirar es que esto así da gusto hacerlo y eso que bueno el papel es de estos fotográficos que a mí no me gustan mucho pero lo importante es que se vean bien los símbolos que se vea bien el punto lineal es que no lo entiendo madre mía de mi vida estáis viendo lo que yo 61 colores diferentes para cruces completas wow este va a quedar precioso vamos lo sé este va a quedar súper bonito además es muy muy original a mí es que este me encanta si esta temática también me gusta mucho bueno es que me gusta todo y bueno pues 61 colores para la cruz completa y dos colores diferentes para el punto lineal y bueno pues este es el gráfico ah mirad que os he dicho que lo íbamos a comparar con el anterior mirad aquí tengo el anterior y para que veáis esta gran diferencia vamos que yo digo que los chinos ya están que están empezando a ahorrar porque este gráfico en lugar de haberlo puesto en cuatro folios lo tenían que haber puesto en seis o en ocho porque este proyecto es mucho más pequeño y está dividido en cuatro partes entonces si este es más grande pues pues los seis folios ¿no? en lugar de en cuatro no es que no lo entiendo se ve bien porque a ver si es que os da el reflejo se ve bien pero mirad que gran diferencia el punto lineal todo pero bueno esto es lo que hay chicas y ya está bueno pues este es el gráfico vamos a ver la tela mirad ¿veis? es que no es grande mirad no es grandecito es alargado este sí tiene más cambio de color por todas esas plantas a ver cuando hay plantas cuando hay árboles y todas esas cosas hay confeti no es que a ver no se puede hacer de otra manera pero mirad se ajusta muy bien y porque os decía que este sí lo voy a cambiar a una alugana mirad toda esta zona de aquí arriba no no se borda entonces yo he pensado que si lo ponemos en una alugana que no sea blanca por ejemplo un tonito azul un tono verde creo que tiene que quedar súper bonito porque queda así esta parte en ese tono y me parece que tiene que quedar ideal pero bueno mirad y si no ya sabéis cogéis si queréis hacerla a punto contado pues nada se lava la tela y listo bueno también viene ¡ay! que bonito qué color es más alegre aquí están las dos agujitas y a ver os voy a ir enseñando poco a poco mirad aquí tenéis una parte mirad son tonos marrones negros grisáceos este aquí ya empieza el verde bueno esa es una parte viene poca cantidad de cada uno de ellos porque bueno tampoco el proyecto no es muy grande y trae mucha variedad mirad que amarillos mucha variedad de color pero así todo ya sabéis cuidado con con los hilos porque estos chinos no nos ponen últimamente bueno es que no sé cómo lo calculan sinceramente porque que te falte de un color y que de otro te sobra una barbaridad es que yo no sé cómo hacen cómo hacen los cálculos mirad aquí tenemos más colores mirad ¿veis? si es que trae unos colores súper súper alegres ahí está esa parte aquí está esta otra bueno pues son tonos pues eso todos aquí solo hay este marrones naranjas verdes hay algún que otro rojo mirad vamos a ponerlo así a ver vamos a peinarlo así un poquito mirad mirad qué colorido tan alegre y tan bonito no me digáis que no bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis estado un ratito entretenidas que hayáis cogido alguna idea que si os ha gustado alguno y os apetece ver a ver a qué precio está en la web y todas esas cosas o queréis pasear un poquito por la web ya sabéis tenéis toda la formación en la cajita de descripción del vídeo que espero que pues eso que que estéis bordando mucho a pesar del calor que hace que haced lo que os haga más felices que son los más importantes y espero veros en mi próximo vídeo adiós